Por donde andan los rumberos Por donde andan los rumberos Que no lo siento chistar Por donde andan los rumberos Que no lo siento chistar Y al guate que se ha formado Y no lo veo bailar Oye bien el tumbador Que suena bien el bombón Que quiere echar como él Pues que vengan los rumberos Si es que quieren guarachar Pues que vengan los rumberos Si es que quieren guarachar Y donde andan los rumberos Y donde están Que yo no los veo Y donde están los rumberos Y donde están Y donde están los rumberos Y donde están los rumberos Y donde están los rumberos Y donde están Y donde están los rumberos Y donde están los rumberos